Bienvenida al despacho Cuesta Franco. Ay, Dios mío. Yo vine a Cuesta Franco porque quiero que en este bufete empecemos nosotros en Suelta la Sopa a descubrir qué es lo que va a empezar a suceder entre Plutarco, que es tu personaje, y Constanza, que es la mujer más envidiada de esta oficina, o eso creo yo por ahora. Bueno, es que te digo, no, no, pues se pone bueno porque empieza toda esta historia justamente con eso, ¿no? Aquí nos dedicamos a divorciar gente. En esta oficina hemos visto de todos los casos, hemos asesorado gente, hemos terapias psicológicas, de todo, pero ahora nos sucedió a nosotros. En mi caso, bueno, el caso de Plutarco y Constanza, que se casaron muy jóvenes, tienen 20 años de casados y a lo mejor les faltó vivir esas experiencias. Y mi personaje está buscando enseñarle que, por más que vivas por fuera otras cosas, la base que tenemos, Constanza y yo, vale más. Tú, Erick Elías, harías un precontrato parecido a este. Ay, 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 buenas tardes. Ay, ay. Bueno, nada más aquí en 100 días estamos hablando del matrimonio, estamos hablando de los problemas con los hijos. Total. También se nos viene un tema de género, de sexualidad. Qué bueno. Entonces, creo que hay temas bien importantes que hay que mencionar. ¿Esta es la oficina de Plutarco? Y ahí está la de Connie. Ay, a mí me encantaría lo del huequito porque yo que soy tan curiosa. No, bueno. Yo vería todo el día todo lo que tú haces. Aquí me la paso yo así, pegado. No, pues sí. No pueden tener relaciones los personajes. Pues no, pero te digo que a veces se rompe el contrato. Qué fuerte. Y mira, y ella es tan jefa como tú aquí, ¿verdad? Igual, somos socios 50-50. Ay, Dios mío. Déjame 50-50. Hay una historia donde andamos improvisando muchísimo. A veces los directores nos dicen, empieza así, tiene que pasar esto y termina así. Hagan lo que quieran. Y aparte, el que esté aquí, el elenco que se logró para esta producción está increíble. De verdad, Ilse, Mariana, que yo ya había trabajado con ellas. Son amigas, las quiero de verdad. Con David, que David para mí fue una sorpresa increíble. Lo quiero de verdad. Es un amigo que se queda para siempre y un talento increíble. 100 días para enamorarnos en abril. No me dejan decirles el día. No puedo decirles el día de este mes, pero se los digo. No, está bien. Hasta próximamente. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.